La idea nace ya hace 7 años, que soñamos en hacer este viaje y bueno, y arrancamos hace un mes. Salimos de Gualeguaychú, la idea es llegar al punto cero de la ruta 40 en Ushuaia. Ustedes son de Gualeguaychú. Sí, somos de Gualeguaychú, Nervé. Y de ahí empezar a subir para llegar a Alaska. O sea que ni siquiera cortaron camino, van a ir hasta el sur y después sí suben. Claro, no, no, no. La idea era empezar a subir primero y después dijimos no conocemos nada del sur de Argentina. Entonces empezamos a bajar. Bueno, pero no están solos, han venido también con sus mascotas, tienen dos perros en el motor. Dos bretones, uno de 8 años y otra de 6. Y están desde siempre con nosotros, así que no hay forma de dejarlos, nos acompañan en el viaje. ¿Costó mucho tomar la decisión final, más allá de que la venían procesando hace 7 años? No, el último año compramos el motor Juan, lo restauramos. Y ya teníamos fecha final, fines de marzo, salir. ¿Dejaron todo en Gualeguay? Todo, sí. Vendimos todo lo que teníamos y quedó la familia allá. Así que se despojaron de todo para vivir una vida nueva y queremos saber por qué pasaron por acá, por nuestra ciudad. Sí, el viaje no estaba planeado pasar por acá y bueno, conocimos a unos chicos de Tandil en Mar del Plata y nos dijeron no pueden ir, no pueden ir sin pasar por Tandil. Y nos dijeron bueno, prueben los aramines, prueben el queso, así que dijimos bueno, estamos tan cerca, tenemos que pasar. Bueno, y acá encontraron también gente que quiere de alguna manera tomar su viaje como modelo porque tienen ganas de hacer lo mismo. Claro, justo nos contactó gente de acá que están en la misma idea y bueno, hoy nos encontramos y está buenísimo porque hablamos en el mismo idioma. ¿Han marcado, tienen alguna página de Facebook, algún lugar donde la gente se contacta con ustedes? Imagino van a dejar que fluya el camino también, ¿no? Sí, va fluyendo lo que la gente nos va diciendo, vamos haciendo, hacemos calcos y vasitos a colaboración para sustentar el viaje y la verdad que nos han recibido en todos lados con los brazos abiertos. No, es genial, no esperábamos tanto. Este mes entonces ha sido muy positivo. Sí, hermoso, sí, sí. ¿Cuándo tienen, por lo menos tienen estimada alguna ruta de viaje, en cuánto estarían llegando a Alaska? Al paso que vamos, no menos de tres años. Sí, sí, es mucho. Pasa que habíamos dicho que íbamos a viajar 500 kilómetros cada tres días y no, no, nada de eso se dio. Se está cumpliendo, siempre encuentran algo para disfrutar. Exactamente, sí. Y más la gente, la verdad que el contacto con la gente es lo que más nos gusta y vamos. ¿Siempre se quedan, duermen en su motorhome o también se van quedando en casas de personas? Las dos cosas, si nos invitan nos podemos quedar en la casa de alguien y si no, en el motorhome. Cualquiera de las dos opciones se acepta. Están también abiertos, imagino, a invitación a cenas, almuerzos, ese tipo de cosas, asados. Sí, sí, la verdad que sí, no tengo ningún problema, o sea, mates también, somos muy materos, somos enterrío, así que nos gusta. Gracias. 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 Gracias.